Ten paciencia, no te rindas, sigue hacia adelante. Pronto mirarás hacia atrás y dirás, fue difícil, pero lo logré. Eres fuerte y lo sabes, sigue siempre firme. Continuamos con el desarrollo de tu espacio Orientación de Luz. En España, Francia u otros países europeos, cuidadito con esas llamadas que usted está recibiendo o esos mensajes de texto que le están escribiendo vía Facebook, vía WhatsApp. El ejemplo más común y de más denuncias en la Fiscalía de Santiago, las famosas cajas que te está poniendo el primo o la prima. Mira prima, mira primo, te puse cinco cajas, ¿verdad? Usted lo está leyendo. Pero yo necesito, que no tengo ahora, pero yo te lo voy a pagar cuando vaya, que tú pagues el envío a esta compañía que te voy a dar el número de cuenta. Depósitale 25 mil o 30 mil pesos y yo te lo pago allá. Pero usted no ha hablado en videollamada con ese primo o esa prima y usted ingenuamente hace el depósito, porque son cinco cajas que vienen. Dirá usted, aunque sea unos tenis, se me van a pegar de mi primo o mi prima que nunca me haya dado nada. Tristemente, cuando usted empieza a localizar el primo o la prima o su supuesto hermano o hermana, ahí está usted estafado, estafada. Cuidadito con quien usted tiene agregado en su celular. Si alguien quiere comunicarse con usted, que lo haga en videollamada. No sea ingenuo, no sea ingenua. No dé usted sus datos personales con alguien que le está vendiendo, supuestamente, un juego de habitación o lo más común, un iPhone. No se deje engañar, por favor. Despierte. No se duerma tanto de estar pendiente tanto en el celular, que usted llegue a ser víctima de una estafa, de un delito de alta tecnología. No está enviando su cédula, porque ahorita estarán utilizando su identidad personal para estafar a otras personas. Por favor. Es un despertar. Y hay otros delitos también, no solamente de las cajas, no solamente el del celular que te están vendiendo, sino actualización de datos. Te están llamando de la cooperativa. Te están llamando de un banco. Esas llamadas muchas veces son falsas. Si quiere confirmar tus datos, ve a la oficina principal más cercana y ahí atención al cliente. En servicio al cliente, que tú puedas hacer contacto. Por favor, despierte. No se deje engañar. Nadie está poniendo tres cajas de Estados Unidos y que usted tenga que pagar aquí. Si se la quiere enviar, que lleguen. Y cuando lleguen las cajas, que ya usted lo haya confirmado con una videollamada, si usted tiene que aportarle, usted aporta. Así que este tema va a tener una segunda parte. Pero quiero quererte despertar, no de sus datos por teléfono. No le mande foto de la cédula. Cuando usted lo llame, de que para confirmar datos, no se ponga usted ahí, que me majito, me majita. No, si dígame su nombre completo, la dirección. Y hay gente que hace el PIN, la clave, la tarjeta, la está dando. No, mire, somos de tal banco. Le estamos ofreciendo tal tarjeta. Mire, vaya personal a ese banco, a esa cooperativa. Vamos a multiplicar este video. Mándelo a los familiares de Estados Unidos. Mándelo a sus hijos. Si usted está en Estados Unidos, al que está aquí en República Dominicana. No se deje engañar. Las ventas clandestinas de celulares están trayendo mucha preocupación. Y puede ser que te manden el celular, pero tú no sabes si está dañado o está reportado como robado. Así que despierte, por favor. Verifique quién le está hablando en videollamada. Verifique a quién no te tiene de contacto. Porque a veces le están hackeando el Facebook al familiar de usted. Y usted cree que está hablando con el familiar. Y no es así. Sí, dígale, ah, tú me estás llamando. Pues déjame verte en videollamada. Déjame ver tu hermoso rostro. Déjame ver si eres tú. Así que ánimo. Un hermoso día para crear conciencia. Que no te engañen a ti, ni a tus familiares, ni amigos. Feliz y hermoso, hermoso día.